A ver, el 5 de octubre, para el plebiscito yo tenía 19 años, me tocó votar en un colegio que está en Tomás Moro con Fleming. Así que fui a votar temprano. Fue al otro día, al día siguiente, que en la mañana fuimos a la Alamea, bajamos a la Alamea hasta Plaza Italia. Y es ahí donde está la grabación que aparezco bailando. Me acuerdo que pasó un camión que tenía un parlante o algo, entonces estaba sonando el Bach del No de Florcita Motúa. Y bueno, como estábamos celebrando, yo a una persona en realidad no conocía, a una chica que estaba también celebrando, le dije para bailar y nos pusimos a bailar. Nunca más la volví a ver, en realidad ni siquiera sé quién es, debe tener como la misma situación mía de que todos los años aparecen las noticias y no sabe con quién. No, 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 no.